¿Qué tal, cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al senador del Partido Colorado, Pedro Bordabarri. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por venir. Gracias, un placer estar acá de vuelta. Ya pasaron algunas horas de la victoria de Macri, se empiezan a conocer las primeras repercusiones, los primeros pronunciamientos públicos a nivel del gobierno y la oposición. ¿Qué balance hace del nuevo escenario que quedó configurado? Después también que hablar al presidente electo de la República Argentina. Yo creo que es una esperanza de que podamos tener una mejor relación con Argentina. Todos estamos de acuerdo que era muy mala la relación que teníamos en los últimos 12 años de gobierno de Kirchnerista, ha sido un desastre. Desde puentes cortados, desde trabas, no nos olvidemos del señor Moreno, todas aquellas cosas que nos pasaron. O sea que un nuevo presidente, un nuevo gobierno, un nuevo partido en el gobierno abre la esperanza de que podamos tener una mejor relación. Y las primeras declaraciones de Macri también lo indican. En la misma noche cuando dijo, quiero trabajar con otros países y no contra otros países. Eso ya es una definición. Y la propia idea que él tiene de institucionalidad, de respeto a las normas, es un cambio respecto de esos gobiernos kirchneristas. Así que yo espero que Uruguay mejore la relación con Argentina. ¿Y comparte con la calle Pau esa iniciativa o idea, por lo menos primaria, de solicitarle al presidente que a la asunción de Macri vaya con una representación de todos los partidos políticos? No sé si eventualmente le gustaría participar de esa delegación. Yo creo que siempre es bueno una política exterior de Estado, que no se termine en el frente amplio. Me parece que eso es importante. Y nosotros siempre hemos dicho que lo que sea colaborar para el Uruguay lo hacemos. En nuestro caso tenemos una muy buena relación, no de ahora, de hace mucho tiempo con el señor Macri. Y con muchos integrantes de su gobierno, con Gabriela Michetti, con quien hemos compartido jornadas. Así que obviamente que todo lo que podamos sumar para que mejore el relacionamiento y para que Uruguay obviamente esté mejor y los uruguayos estén mejor, estamos dispuestos a hacerlo siempre. ¿Y existe la posibilidad que usted se reúna eventualmente con Macri, con Michetti, más allá de si eventualmente participa o no de la delegación oficial hacia la asunción? A ver, hay que ver cómo son los tiempos, ¿no? Hoy es presidente de la República Argentina. Se puede imaginar la cantidad de incendios que tiene todos los días. Pero me he comunicado ya en las últimas horas con él. ¿Ah, pudo hablar con él? Sí, sí, y vía mail lo hago normalmente y con Gabriela también. ¿Y qué le dijo? Bueno, lo felicitás en estas circunstancias, pero él obviamente le asume el 10 de diciembre, está con toda la transición, hoy se reúne con la presidenta Cristina Kirchner, o sea que hay que respetar mucho esos tiempos. Después que se asiente el gobierno, obviamente que uno siempre se puede reunir con él y conversar y escucharlo. Lo hice el año pasado, cuando la campaña electoral nuestra, yo viajé a Buenos Aires y me reuní con él y con Gabriela Michetti, con José Torello, que fue el primer presidente del PRO, con quien también tengo una relación incluso más antigua. Qué historia la de Macri, porque una persona que no viene del palo político, en realidad tiene una campaña político-electoral, vamos a decir, relativamente corta. Él viene del ámbito del fútbol y si bien siempre tuvo vocación, vamos a decir, por la política, meterse a los políticos partidarios, sobre todo en el escenario argentino, es relativamente reciente y rápidamente gana elecciones en Buenos Aires y llega ahora a la presidencia. Sí, yo creo que tanto como rápidamente, él fue dos veces jefe de gobierno, electo dos veces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es un periodo relativamente corto, son 10, 12 años y él... Bueno, está bien, pero 10, 12 años es más o menos lo que tengo yo en la política. Fíjese que mi primer cargo político fue en el Ministerio de Turismo, en el año 2000, hace 15 años. O sea que en realidad hay que hacer ese escalón. Y me parece que lo hizo, pensando en el día de hoy, empezó hace 10, 12 años o 15 años, empezó diciendo, primero voy a entender el sistema, voy a entender cómo funciona, voy a ir cumpliendo metas. Yo creo que lo que él ha hecho, y creo que muy bien, es un gran formador de equipos, una persona seria en cuanto a cómo se trabaja, y se fija metas y las va cumpliendo. A mí me parece que cuando uno ve estos 13, 14 años de Macri, es que él se fue fijando metas posibles y las fue cumpliendo y sobre cumpliendo. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, reitera el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, su partido vuelve a ganar en la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal en la provincia, Gabriela Michetti que quería ir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la aguarda y hoy la pone de vicepresidenta, sale electa. El acuerdo con la Unión Cívica Radical, el acuerdo con Carrió, no hizo acuerdo con otros, lo cual muchos le criticaban. Es claramente que se trabaja en equipo, es un gran profesional, me parece, en la vida, y en la política ni qué hablar. Y por lo que parece, en los primeros días, Macri va a salir a jugar fuerte, por lo menos en el concierto internacional regional. Esa es la idea de él. Usted planteó bastante clara su postura con relación a Venezuela. De alguna manera puede llegar a meter en un brete a la política internacional del Mercosur con relación a la situación de Venezuela. ¿Qué debería hacer el gobierno si es que Macri efectivamente termina por concretar esto de recurrir ante la OEA por la situación democrática de Venezuela? Yo creo que Macri ha sido muy claro en cuanto que él es un hombre de la institucionalidad y del derecho. Y eso es un cambio en la Argentina. Las declaraciones ayer acerca de si él va a perseguir a algunas personas, dijo yo no voy a perseguir a nadie. Y si la justicia hace alguna denuncia contra alguien por corrupción, le voy a dar todos los elementos para que la justicia independientemente actúe. Eso significa también que va a pedir y va a aplicar el derecho internacional, lo cual es bueno para Uruguay porque basta de cortes ilegales de puentes, basta de incumplimiento de las normas del Mercosur. Eso es muy bueno para nosotros. Ahora, esa misma coherencia la tiene cuando le dice, mire, yo voy a pedir que se aplique la cláusula democrática con Venezuela porque fíjense lo que está pasando. Presos los opositores. Un sistema electoral que todo el mundo denuncia que no da seguridades. Y no lo dice solamente Macri o lo dice la oposición uruguaya, lo dice la OEA, la Organización de Estados Americanos lo está diciendo. Entonces obviamente que lo que dice apliquemos el derecho, si usted no cumple la cláusula democrática, tiene que ser suspendido. Yo creo que es bueno, no es una cuestión de embretar a alguien, es una definición de aplicación del derecho, de la institucionalidad de la República, principios que Argentina había perdido en los últimos tiempos, sin lugar a dudas. El canciller Nino Boa dijo en las últimas horas que en realidad estima que se está bastante lejos de una situación de no estabilidad democrática. Sí, yo creo que discrepa con Almagro, que envió una misión a Venezuela, es nada más y nada menos la Organización de Estados Americanos, y le mandó una carta a Maduro y le dijo, mire, esto así no. No, y discrepa con una infinidad de instituciones internacionales que están diciendo que no hay garantías suficientes y hay que darlas. Pese a todo eso, el pueblo venezolano va a votar el 6 de diciembre, y yo creo que todo ese tipo de medidas persecutorias, por suerte, por lo general, terminan teniendo el efecto contrario. Lo traigo a temas locales y no tanto, en realidad el próximo jueves va a comparecer el Ministro Bonomi a instancia suya en la Comisión de Seguridad. ¿Usted preocupado para preguntar en realidad qué medidas se está tomando por la situación o eventual aparición de riesgos de hechos terroristas en nuestro país? ¿Qué es lo que se está, por lo menos, planificando por parte del Ministerio del Interior? Nosotros tenemos el deber, como parlamentarios, de asegurarnos que el gobierno esté haciendo bien su tarea, y tratar de no actuar a posteriori, si no antes. Y obviamente que la situación hoy del Uruguay e internacional no es la misma de hace 6 meses, un año, ¿no? ¿Usted recuerda que han aparecido una cantidad de artefactos falsos en las cercanías de embajadas en los últimos tiempos? Sí, no solo de embajadas, apareció uno en la cancha de cerro. Bueno, está inexplicable. Está inexplicable. Pero en las embajadas y en qué embajadas, además, da un cierto vínculo con cosas que están pasando internacionalmente. Uruguay va a asumir, ahora en enero, un cargo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está tomando y va a tomar decisiones sobre todos estos conflictos en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Pasó lo que pasó en París, en Beirut, están pasando cosas muy fuertes. Y obviamente que eso significa que Uruguay va a tener una mayor exposición internacional que la que teníamos hasta ahora. Yo personalmente no creo que nos vaya a pasar nada, pero sí creo que el Ministerio del Interior tiene que tomar previsiones. Y como no las conocemos y no sabemos si lo está haciendo, lo que hacemos es convocamos al Ministro en una sesión que es secreta y confidencial. Nosotros cuando sumimos en el Senado prometemos guardar secreto cada vez que la Cámara nos lo pide, pero para asegurarnos que el Gobierno esté protegiendo y tomando las medidas preventivas que tiene que tomar por los uruguayos. ¿Y no es un área que también de alguna manera involucra al Ministerio de Defensa? ¿Incluso hasta más que el Ministerio del Interior? Sí y no, porque esa es buenísima, se pregunta a nosotros. Yo presenté un proyecto de ley hace, bueno, cuando empezó el Gobierno, pidiendo que la defensa exterior de la frontera seca pase al Ejército, como la marítima y fluvial la tiene la Armada y como el espacio aéreo lo tiene la Fuerza Aérea, y el de las embajadas también. Cosa que era así en el Uruguay hasta el año 73, y justamente el Ministerio del Interior dice que no, que no hay que hacerlo así. Entonces también, obviamente empezamos por donde tenemos que empezar, por ellos, pero es un tema de inteligencia también, y es la Comisión de Seguridad, de repente después seguiremos por el Ministerio de Defensa. A otros asuntos locales lo derivo. Como integrante del sistema político, agudo, observador desde la interna del sistema político, ¿le sorprende la baja en la aprobación del Gobierno? ¿Y a qué piensa que debe esas encuestas donde la gente cada vez más, por lo menos se muestra disconforme con el Gobierno de Tabaré Vázquez? Yo creo que estamos pasando por un momento económico complicado, y la gente lo está sintiendo, los uruguayos lo estamos sintiendo. Hay un alza de precios, aumentó el desempleo, hay malas expectativas en la economía, lamentablemente creo que esto va a empeorar el año que viene, y si hacemos las cosas bien, quizás para el otro año podamos empezar a mejorar de nuevo. Y obviamente que la parte económica pega en el humor de los uruguayos, sin lugar a dudas, nos pega a todos en el humor. Y quizás también que vemos que el Gobierno no está reaccionando, el sistema político, todo, no me quiero dejar afuera, no estamos reaccionando como tenemos que reaccionar. ¿Y cómo habría que reaccionar? Y bueno, para empezar, fíjese lo que pasó hace 10 días, asumió en la presidencia a Gassi. ¿Y por qué asumió a Gassi en la presidencia? Porque Tabaré Vázquez estaba de viaje. Y el suplente de Tabaré Vázquez es el Sendik, que estaba de viaje. Y el suplente de Sendik, ¿quién era? Mujica, que estaba de viaje. Y el suplente de Mujica, ¿quién era? Topolanki, que estaba de viaje, y asumió a Gassi. Cuando los uruguayos estamos pasando mal, uno espera que los políticos estemos realmente atrás de esos temas. Bueno, pero Vázquez estaba supuestamente en una gira buscando inversiones, en Japón, en Francia. Y Sendik, y Mujica, y Topolanki. Mujica está de salida, ¿no? Ella dijo que en febrero se iba. Está bien, pero los uruguayos nos están pagando un sueldo. A Tabaré Vázquez, a Mujica, a Topolanki, y a Sendik, y a mí. Y por eso cada día nos tenemos que levantar todos a trabajar para que el Uruguay esté mejor. Eso tenemos que hacerlo. Y me parece que no le estamos prestando debida atención. Y además, obviamente, que no se están tomando medidas para enfrentar la situación, la coyuntura económica que tenemos por delante. Me parece a mí, ¿por qué? Porque el Frente Amplio está dividido, porque están peleándose, porque está claro que hay un sector del Frente Amplio que opina de una forma y otro de otra. Y no prestan atención, por ejemplo, a las medidas que tienen que tomar en las empresas públicas, ANCAP se anuncia que va a perder más de 200 millones de dólares este año, de vuelta. El año pasado perdió 330, el año anterior perdió 170. Son 700 millones de dólares en 3 años. Vaya si hay algo para hacer ahí. Bueno, terminemos, cambiemos a los que están en ANCAP perdiendo toda esta plata, porque pierden todo este dinero y siguen estando ahí. Ahí hay algo para hacer. ¿Usted cree que habría que remover a COS? Sin duda, esto es como resultado, ¿no? Es decir, vayamos al fútbol, es como en el fútbol. No es que no salió campeón COS y el directorio de ANCAP, es que entró último, se fue a la B. Esa es la verdad. Entonces, si usted pierde un año 170 millones de dólares, al año siguiente pierde 330 millones de dólares, y este año va a perder más de 200 millones de dólares, algo debe estar haciendo mal, me parece a mí. Y bueno, me parece que después de 3 años perdiendo cientos de millones, hay que cambiar. Y la gente lo mira y dice, ¿y cómo? Y los mantienen. Y a mí me exigen esfuerzo. Yo no los veo, ¿no? Y ya que nos metimos con el tema ANCAP, usted editorializó sobre ese asunto y habló sobre el trabajo de la Comisión Investigadora, que ciertamente entra en su etapa final. Claro, le quiero hacer la pregunta. Desde su visión, ¿hubo negligencia? Esto que dice, ¿se fueron a la B? ¿O hubo algo más? ¿Hubo corrupción eventualmente? ¿Algo más que irregularidades? Mire, uno tiene que actuar con responsabilidad en estos casos, ¿no? Porque una cosa es decir, el resultado es malo y eso lo admite el propio gobierno y lo aceptamos todos, y otro es ya adjudicar conclusiones de ese tipo al que usted está haciendo referencia. Y no se puede adjudicar esa, no se puede llegar a esa conclusión antes de haber terminado la investigación. Y en especial antes de haber escuchado los que estuvieron al frente de la empresa. Esta semana va a venir Leonardo de León, que es el senador de León, que es del Frente Amplio del Grupo de Sendik, que fue el gerente general de Alur. La semana que viene van a venir Daniel Martínez, Raúl Sendik, y al final va a venir el directorio de ANCAP. Entonces, fíjese que si yo digo, mire, no hubo negligencia, o hubo negligencia, o hubo algo más, como sugiere usted, y ellos todavía no vinieron a dar su versión. Yo soy un irresponsable sin antes escucharlos a ellos, sin que me den explicaciones si llego a esa conclusión. Y a mí me pareció bastante interesante que usted ha sido de los integrantes de la Comisión Investigadora, que siempre ha hecho bastante hincapié, no solamente en la gestión del Frente Amplio y de los directores oficialistas, sino también en el rol de la oposición. Sin que haya terminado el trabajo de la investigadora, pero entiende que hay responsabilidad o corresponsabilidad, por lo menos, de los representantes de la oposición que estuvieron en el directorio, en cuanto a esta gestión. Mira, hay distintas etapas. Los del 2005 al 2010 no hubo. Del 2010 al 2015 sí. Hubo representantes del Partido Colorado o representantes del Partido Nacional. Y obviamente que ha habido un representante en estos últimos tiempos del Partido Nacional. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos también contrastando son las actas directorios en los que se aprueban las cosas. Y en algunas participaron, y por ende, al votar afirmativamente, consintieron determinadas cosas, y en otras no. Entonces, de vuelta, una vez que llega a las conclusiones, uno tiene que contrastar quién votó, quién no votó, cuáles fueron las responsabilidades en ese sentido, que lo vamos a hacer, sean del partido que sean. Yo siempre digo, con lo de mi partido, incluso voy a ser más duro todavía, porque tengo el deber de hacerlo. ¿No tiene decidido todavía si acompañaría eventualmente al Partido Nacional en esta denuncia que ya anunció el Partido Nacional en la previa, va a presentar por el tema de la radio de Quebracho? Yo creo que hay que esperar al final de la investigación. Y además darse tiempo para estudiar todo. Ahora nosotros vamos a llegar al... Se va a extender hasta el 18 de diciembre, porque la semana que viene tenemos la ley de presupuesto que tiene un plazo constitucional, para terminar todo el trabajo de recibir testimonios, etc. Y después se va a abrir un periodo de unos 60 días, o sea que supongo enero y parte de febrero y lo que queda de diciembre, para que podamos estudiar las más de 15.000, son más de 15.000 fojas que ya tenemos, más todos los testimonios, más los balances, y para poder llegar a una conclusión. Y recién en febrero presentaremos nuestras conclusiones, y ahí le voy a poder contestar. Le pido disculpas, porque yo sé que la natural avidez periodística dice, quiere conocer el final. Usted lo dice en su editorial, incluso. Claro, pero no puedo, no sería responsable, ni serio, si antes de recibir, y antes de terminar de recibir toda la información, y de escuchar los testimonios, ya estoy diciendo, mire, este cometió un delito, o este no lo cometió. No se puede proceder así. Me quedan un par de minutos, si no quiero dejar de preguntarle, porque usted también, desde dentro del sistema político, ha sido uno de los que enarboló la bandera. Por lo menos Uber nos va a cuestionar como sociedad. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo. Está a favor o en contra, sobre todo la manera en la que desembarcó Uber. ¿No fue un error el tema de empezar a funcionar cuando todavía no tiene la regulación? Es que en realidad, desde el punto de vista tributario, hay una norma en la ley de presupuesto que establece que es solidaria en el cobro de impuestos. Con lo cual, ¿qué está diciendo? Que no parece serlo, no parece tener impuestos. Si estamos proyectando una norma que todavía no se aprobó, indudablemente no lo alcanza. ¿Qué mayor prueba que eso, que hay una ley que está en trámite y que todavía no se aprobó? No me quedó muy claro eso. Claro, le explico cómo es, porque es medio técnico, disculpe, me pongo muy técnico a veces. No, más por mí, por la gente, para que entienda. En la ley de presupuestos se incluyó un artículo por el cual se establece que Uber es solidario, las empresas como Uber, no Uber con nombre de pedido. Las aplicaciones. Sí, son solidarios en el cobro de impuestos de aquellos que vinculan, en este caso, por ejemplo, Uber, de quienes brindan el servicio y no pagan el impuesto. Pero si se está incluyendo una norma, se está creando una norma, es porque hoy no existe. Ese es el tema. A mí lo que sí creo, más allá de Uber o no, es que es el mundo que se viene y no podemos mirar para otro lado. Porque es Uber, es AirBurnB, que intermedia en la oferta de alojamiento, es una cantidad de otras cosas. es lo que se llama la economía colaborativa, que tiene un auge tremendo hoy en el mundo a partir de las aplicaciones. ¿Y qué es la economía colaborativa? Yo tengo algo que me sobra y que usted necesita. Y por ende, hay aplicaciones que nos vinculan y yo se la... Usted me compra a mí lo que sobra y yo a otro. Y entonces, ¿cómo empezó Uber? Y bueno, yo viajaba y había alguien que necesitaba un viaje. Entonces nos puso en contacto. Pero eso ahora va, pasa por ejemplo en muchos lugares, yo tengo dos hijos que se fueron de casa. Me sobra un cuarto con baño. Y entonces, hay alguien que está en Durazno y viene a estudiar a Montevideo y por ahí le serviría vivir en una casa de familia y nos conecta y le cobramos. Y él soluciona su problema. Eso es uno. Imagínese lo que son fletes. Imagínese hasta taladro. Usted resulta que tiene que hacer cuatro agujeros en la casa con un taladro y no tiene un taladro. Claro, pero eso es una cosa. Y otra cosa es montar un negocio de transporte sin regulación. No, no, no. Hasta con una competencia genial uno podría decir. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay una necesidad que no está satisfecha y hay alguien en la sociedad que puede satisfacerla. usted tiene una casa de veraneo y justo tiene que quedarse a trabajar en enero. Y entonces dice bueno, ¿qué es lo que hace tradicionalmente? Lo lleva a una inmobiliaria o pone un gallito Luis o un antes clasificado del día. ¿Qué pasó con el gallito Luis y los clasificados del día? ¿Ya? Están en el internet. Salió de remate. ¿No hay competencia desleal? Cuando uno cobra cerca de 100 mil dólares una chapa de taxi, el seguro para los taximetristas es más caro, los aportes por la seguridad social. ¿No hay una competencia desleal para el comercio establecido? Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Es la tecnología que avanza sobre nosotros. Entonces, las reacciones pueden ser no pasarán, nos atrincheramos o tratamos de sacar los beneficios para tener un mejor transporte. Y tratamos de compensar si hay un cambio en las reglas a quienes se ven perjudicados, los taximetristas que tienen la chapa y hicieron una inversión, etcétera, y ven que se cambian las reglas de juego. Y entonces, sí, claro, hay que cambiar. Obviamente que sí. Y tratar de que todos paguen sus impuestos, de que todos cumplen las regulaciones, sin duda. Pero yo lo que digo es que va mucho más allá de Uber y los taximetristas. Es el futuro y la tecnología que está acá y que se nos hace presente en... Le digo cuál fue la reacción de la Cámara Uruguaya de Turismo. Dijo, vamos a hacer un seminario y un congreso para analizar cómo podemos trabajar sobre esta nueva realidad que está en el mundo. A ver, antes usted iba a viajar, iba a una agencia de viajes, programaba todo, le ofrecían un hotel aquí, un hotel allá, dónde se va a quedar. Hoy en día, no está más. Agarra y entra en el Internet y resulta que el Internet le dice hotel tal y tal y va y ve lo que comentaron los clientes y esto anduvo bien o anduvo mal, la satisfacción del cliente. Es decir, se está eliminando toda esa cosa que está en el medio y en especial las regulaciones. ¿Qué está pasando ya hoy? Fíjese que algo bueno. Ya los taximetristas dijeron y mirá, la mampara, no. Y mirá, Uber no tiene mampara. Ya mejoramos. Ah, no, y mirá, Uber no maneja dinero. Vamos a terminar con esto. ¿Y sabe lo que dicen? Vamos a calificar al taximetrista que el usuario pueda calificarlo si el trato fue bueno. Y en Uber el taximetrista puede calificar al usuario también que esté identificado. A ver, veo ahora a la gente del taxi en el Uruguay reaccionando bien y creo que lo que va a tener que pasar es que el gobierno va a tener que analizar la regulación, los impuestos, las situaciones que queda quien tenía un capital y que por esta nueva realidad está perdiéndolo y ver cómo se puede mejorar. Lo mismo nos va a venir en el agro. Un vecino tiene un tractor y el otro no lo tiene. Un chacarero. Y yo tengo un tractor y el otro no lo tiene. Y yo ya terminé de arar che, ¿me lo prestás o me das el servicio? Es lo que se llama la economía colaborativa que es una tendencia mundial que finalmente llega al Uruguay y que los uruguayos lo primero que decimos es no, no, no y tenemos que decir sí, sí, sí vamos a aprovecharla vamos a construir un futuro vamos a aprovechar la tecnología es increíble la reacción que tenemos. me están corriendo le agradezco su presencia y quedo con ganas además porque no nos metimos en la arena política que tenía algunas preguntas para hacerle. Bueno, cuando quiera. La pausa y seguimos con mucha más información. Gracias. Gracias.